Hoy, buenas noches mi gente, bienvenidos a un en vivo, aquí estamos esta linda noche con mi hermosa abuelita, hola abuelita, ¿cómo está? Saluda a nuestros seguidores. Hola, saludos, saludos, ¿cómo están? Aquí andamos, aquí andamos, otra vez, ya resucitamos. Pero aquí estamos con la voluntad de Dios, aquí andamos todavía, no nos hemos visto porque no, no hemos tenido tiempo de que Cande no ha hecho videos porque es flojo, entonces yo aquí con mi hijo, con mi nietita, y aquí estamos, pero por bien de Dios, vamos a echarle ganas. Así mero, así mero, buenas noches, amigos, amigas, ¿cómo están? Esperemos que todos se encuentren bien en este viernesito, viernes, día de cheque, y pues ya sabrán el dicho, ¿verdad? Viernes y el cuerpo lo sabe, aquí estamos en el día de hoy queriendo llevar este video para ustedes y platicar con ustedes, y pues algunos que no me conocen, ¿verdad? Esta es mi mamita, y pues bueno, como sabrán, ella pues ya vino desde Guerrero a visitarnos con toda la familia que estuvo, y pues bueno, no lo habíamos podido hacer ningún video con ella porque pues como sabrán, tiene 11 hijos, con 3 hijas, y pues bueno, han dado un pa' allá y pa' acá, pa' allá y pa' acá, y hasta ahorita que me la soltaron, son buenos. Bueno, al parecer ya se quiere ir, y pues quiero aprovechar esto, este, este bonito día, para este, este momento, este momento, estamos aquí juntitos, y vamos a, a ver qué, es lo que pasa, pero, vamos a echarle ganas, dice, hola, saludos mamá Aleja, ya extrañaba, dice la amiga Pocky Pocky, eso dice, Pocky Pocky, ya te extrañaba, dice, Pocky Pocky, oh, yo también, ya extrañaba los saludos de todos, y, y ahora sí, qué bueno que ya por momento, estamos en este rato, pero, a ver en qué momentos volvemos a, 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 ya le ganas para adelante, pero, ahí vamos, ajá, y este, ya quitamos con niñecita, quitamos con mi hijo, y ahora sí, nomás que, me están dando de comer, a, con costel de camarones, entonces, pero yo, los camarones, no los puedo comer, porque estoy un poquito enferma del colesterol, y entonces, ya le compramos una hamburguesita, ajá, vamos a comprar una hamburguesita, ajá, mira, esa hamburguesita, eh, sus papitas, mira, eh, que te quiere, mira, esa hamburguesota, eh, pues también hace daño, pero, pues, una vez a hablar yo, nunca dicen que va a hacer daño, o sea, aquí la, aquí la, pero, bueno, vamos a hacerle luchita, que Dios nos dé licencia, y, y tomela, ya tenía un ratito que no me las comía, y ahorita que, por suerte, hubo la oportunidad, vamos a aprovechar, y entonces, dice, vamos a comer. Dice mi amiga Mari, dice, cuántos hijos tiene, y todos son del papá de pifas, que si todos son los, por la voluntad de Dios, que todos son del papá de pifas, sí, pero no todos son igual que el papá, que pifan y el papá, yo, mis hijos son diferentes, y apartados de todo, lo malo, pero, todos son del mismo papá. El pifo porque no está cabalito en su cabeza, es que un caballo lo tumbó y lo lastimó, le lastimó su cabecita, yo lo compadre, ¿verdad? Porque ustedes saben que una gente que está malita de su cabeza, hay que respetarlo y compadecerlo de sus enfermedades, ustedes saben, y creo que ustedes reconocen que lo que está enfermo, está enfermo, pero bueno, vamos para adelante. Bueno, contestando a su, a su, a su pregunta, este, no, él les explicó que tiene, que tiene todos los hijos del papá, pero somos 11 en total, este, todos, todos estamos, resoyando, gracias a Dios, son tres hijas y ocho hombres, todos del mismo papá, según las escrituras, ¿verdad? Nada más que yo, yo nací un poquito prietito, pero pues aquí yo le estoy preguntando a ella, y ella dice que. Está mandando el chayo que, hola suelo, ¿cómo estás? Es que pasó el lechero en esos instantes. Ay, caramba. Es que pasó el lechero en esos instantes, que sí está la verdad. ¿Quién mejor que ella para explicarlo, verdad? Bueno, vamos a, vamos a decir las cosas, pero no, no se creen, es puro, puro relajo, para pasar el rato, y a ver qué, qué sale. Todos son del mismo papá, y todos son de la misma madre, pero, ¿cómo queda? ¿Y cómo hiciste para mantener tantos, tantos hijos? Allá está. Y en el rancho, en el rancho, y yo, digamos, como pura piedra, tragaba uno. Si hiciera la, la que estaba haciendo tonto el marido, ¿qué le dijo? Mira, dice, vamos, acá, dice, que esto que nos lo, dijo ella, no, dice, yo ya no quiero hijos, porque quién me los mantiene, no se preocupe, dice, allá arriba está el que los mantiene, ok, y entonces, arriba del palo estaba alguien encaramado allá, dijo, ah, no, dice, yo los mantengo, dice, déjenme bajar, yo los mantengo, déjenme bajar, pero porque ella, ella estaba, él estaba diciendo que Diosito los iba a mantener, no ninguno más, más que solo Diosito, pero como estaba escondido arriba del palo, él me echó la culpa al que estaba encaramado, dice, no, 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 déjenme bajar, dice, yo eso, yo no, no, no respondo. Como dice la canción, el negrito es el único tuyo. Pero bueno, vamos a ver qué hacemos, cómo queda, dice, dice, Vivi Diana Cruz, señora mía, se tenía que decir, y se dijo, mis respetos para usted, saludos y bendiciones desde los Laredos, Cali, Corona. Sí, tiene, tiene, tiene razón, porque antes las mujeres de antes se animaban a tener mucha familia, pues sí, porque, muchas familias, ahorita las mujeres de ahorita ni los hombres ya, tres o más cuatro y es todo, ya no les gusta tener tanto. Es porque nos criaron allá en el cerro, en los peñascos, nos pasaba como los chivos, allá los peñascos y allí no había más defensa, más que solo a correr por la bosquera y allí atrapaban y lloran, así como los gatos, me agarraba. Dice, hola, dice, hola, doña Aleja, dice, ay, no me perdí, dice, saludos, hermosa María, ¿por qué mi abuelita no viene seguido a USA? Pensé que apenas había arreglado. ¿Qué por qué no vienes a los Estados Unidos seguido? Ah, es que porque... Y la verdad, no le gusta. Es que porque ahorita está haciendo frío y entonces yo vine porque aquí mi hijo me invitó a la boda de su hija y entonces yo me vine y pues allá tengo dos hijos, Tobía, y entonces quiero estar allá y quiero estar aquí, pero ahora sí como que dice un ratito por unos ratito, por unos ratito, por otros, pero les comparto su tiempo. Como ahorita dejé de todos allá. La calle chingado, ¿por qué quieres dinero para darle, cabrón? Dice, ¿quién es el más grande de los hijos? O el más grande es uno que tengo allá en México que le dicen, el bebé, porque ya está viejito. Y luego sigue otro bebé. Yo soy el segundo de los más grandes. Él es el segundo del mero grande, él es el que sigue. Y luego mi otra hija. Mi tía Connie, luego sigue mi tía Connie, dice, ¿por qué tal tener una familia numerosa? Padrísimo. Hola, ¿qué? Que padre es tener una familia grande, que es muy padre. Dice, no grabaron la reacción de cuando llegó mi abuelita y sus nietas la vieron. Estábamos dormidas, nos agarraron dormidas. Dice mi tía, levántense, ya llegó su abuela. Era después de la despedida soltera de Yamilé que nos habíamos dormido tarde. Y luego mi padre fue a recoger a mi abuelita y nosotros todavía estábamos dormidas. Y que nos toca la puerta bien duro y nos espantó. Pero nos levantamos de voladita. No había una amistadis, parecía que venía matando cucarachas. Venía caminando a los capagos brazos. Ay, no. Dice Rosario Saunier, buenas noches, don Elías, un abrazo desde Perú. Hola, buenas noches, saludos y un fuerte abrazo hasta Perú. Hace ser de día o de noche todavía. Es de día, ¿no? Es de día también. De noche, no sé. Dice Ara Gómez, buenas noches Liz, don Serafín y hermosa señora. Hola Ara, buenas noches, saludos. Hola amiga, ¿cómo está? Ahorita anda feliz, dice Pocky Pocky, ahorita anda feliz Candy con su costilla, con su costilla de Miche. Así que no se apure, mamá Aleja, disfrute su viaje. No, no disfruta nada, pasa pensando en ellos. Ya se quiere ir, ya se van estos días, yo creo que no pasa de una semana. Pero ya se quiere ir. ¿Por qué te esperas tanto aquí? Es porque yo quiero compartir mi corazón para unos, mi corazón para otros. Pero no puedo ser con todos porque son muchos. Pero como quiera, en mi mente y en mi corazón están todos. Y vamos allá. Ahora, ya estuve aquí con ellos ya un mes, ya voy a acabar el mes mañana y ahora sí, ya me voy otro mes con aquellos y regreso para atrás otro mes con ellos y así. ¿Cómo se mira la discriminación, verdad? Mira el color mío, el color de mi mamá. Y mi papá tampoco está aprieto, me siento medio raro. Es porque a ti te agarró la lombra y certita. Dice, entonces doña Aleja, ¿cuántos nietos tiene? Hombre, ya nietos, ya se me olvidó la cuenta, ya tengo como unos 40. Yo creo que más, yo creo que más. Ya vienen los bisnietos. Ya vienen los bisnietos. Ya vienen los bisnietos, ajá. Dice, dice, sí, Candy está con Miche, ya lo vi, como siempre, muy contento, saludos. Dice Silvia Hernández. Elena Cuevas, dice, hola, señora hermosa, te mando saludos. Hola, 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 yo también, muchos saludos. Dios que las cuide y las acompañe por allá donde estén. Dice Rosario Salmier. Es el hermano negro. Dice, hola, buenas tardes, hermosa familia, saludos desde Visalia, California. Mari Morales, recetas y un poco más. Saludos, Mari, saluditos. Dice, Lorena Sotelo es de Napa, California. Saludos hasta Napa, California, Lorena. Ay, abuelita, ¿sabes qué? En el vivo que hicimos, dicen que preguntaron que dónde estaba la señora que saluda como reina. ¿Por qué saludas así, abuelita? ¿Ah? ¿Por qué saludas así? Mi respeto es para las personas, ¿verdad? Mi respeto es para las personas. Entonces, así siento que como que dice, parece pájaro que va volando. Villacina es un respeto que uno puede tener con la gente. Ah, ok. Ustedes me han de comprender. Dice Viridiana Cruz. Ando emocionada de verlos. Dejé todo y vine de voladita. Una linda familia. Ay, qué hermosa. Gracias. Gracias, saludos. Dice, wow, aquí está su mamá. Qué alegría que la tiene. Dice Mary Juan. Saludos desde el Norte, Carolina. Saludos, Mary Juan. Sí, gracias a Dios, todavía la tiene mi papito, su mamá. La tienen todavía. Ay, con la cabeza blanca, pero aquí anda todavía paseando. Elena Cuervas dice, muchas gracias a usted también. Que Dios los bendiga. Gracias. Dice Pocky Pocky. Es una reina, tu abuelita. Por eso mi nieto me quedé harto, porque dice que parezco reina. No se crean, no se crean. Dice, señora Leja, saludos y salude como reina. Desde Chile, un abrazo familia de don Elías. Elena Castro. Todos saludemos como reina. Saludos. Dice, Mary Morales y recetas. Me encanta mirar sus videos y más cuando andan en México y con su abuelita, tan hermosa que es. Gracias, Mary. Ya nos queremos ir también nosotros. Como que me la ando pegando a la maleta. Dice Lorena Santos, mi saludo de Napa, California. Saludos, Lorena, hasta Napa, California. Saludos, muchos saludos. Dice Francisca Alonso, saludos desde Ciudad Altamirano Guerrero. Saludos. Saludos. Zacatecas. Saludos hasta Zacatecas. Saludos. Saludos. Zacatecas, saludos. Dice, qué linda doña Leja. Cuídeme un abrazo. Abrázame mucho. Se ve que son una linda familia. Muchas gracias, Delia Álvarez. Gracias, gracias, gracias. Dice, hola. Saludos para todos y para la mamita linda, dijera Candy. Marí Madrigal, dice. A mi amiga Patti Corona, buenas noches a todos, en especial a la bella señora. Un gusto que esté en Texas. Sí. Sí. Y saludos a nuestra amiga Patti. Ya. A ti, por favor. Dice, también has de extrañar tus hermanos plantas, doña Leja. También has de extrañar sus hermosas. Ah, también has de extrañar tus hermosas plantas. Oh, qué bien, que sí comprenden por qué. A mí me gusta estar allá. ¿Por qué? Porque, pues es, es una, ¿cómo se dice? Es una pequeña cabañita, pero yo por mí digo que sí, sí me gusta y sí, y sí quiero estar allá. Porque aquí, pues, la vida de uno aquí, normalmente aquí no tiene trabajo. Bueno, sí trabajo, ¿verdad? Pero, ah, soy media fanática para... Alérgica, ¿no? Ajá, alérgica para el trabajo. Pero, entonces, mejor me voy allá a mi casita y allá me la paso. Cuando no, mi casita, en la casita de este niño y allá ando para allá y para acá. Me voy a los manguitos para la casa de este niño. Me vengo a los manguitos a mi casa. O que ya hayan visto los videos de Cándido que Cándido ha sacado de todo lo que hay. Pero, bendito Dios, que ahí estamos. Dice nuestra amiga Soraya Benítez, saludos a la mamita, a don Serafín. Para Tilly, saludos desde Norte Carolina. Saludos hasta Norte Carolina. Soraya Benítez, que es nuestra tocaya. Benítez también. Dice Mari Madrigal, saludos desde Manif, California. Súper frío para acá. Oh, wow. Saludos, Mari. Dice... Muchos saludos, muchos saludos para todos y ahora sí. Dice mi amiga Mary Juan, yo también soy de Tejupilco. Oh, qué bueno, qué bueno. Ahí andamos cerquita de ahí. Ahí andamos cerquita de ahí. Dice María Moreno, cómase su hamburguesa, se le va a enfriar. Dice Mary Juan, conozco el Tamirano Guerrero. Oh, qué bueno. ¿Ha ido el Tamirano Guerrero, Mary? ¿Qué tal le parece? Dice, saludos hermosa familia desde San Francisco, California. Me encanta ver a Doña Aleja. Hortensia Madrigal, dice que le encanta verte. Oh, qué bueno, gracias, 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 gracias. Saludos. Dice, buenas tardes, señor Serafín y familia. Un saludo a su mami y muchas felicidades a su hija por su matrimonio. Que Dios la bendiga siempre. Gracias, mami. Aquí está, aquí está mi cuñado mirando el video. Chayo, diles gracias, gracias. Dice Andrea García, mi abuelita está súper bendecida de tener tantos hijos y amor de ellos para papacharla como lo merece. Es una persona muy linda, mi abuelita. Dios me la bendiga grandemente. Dios la guarde y la proteja. Gracias, 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 gracias. Andrea García. Dice Pocky Pocky, les apuesto que la Candy está descansando del cinto. Luego dice, mi mamita me castiga. Saludos a todas, doña Aleja. Se ve, se va a quedar a vivir en Texas. Que si te vas a quedar a vivir aquí en Texas. Pues ahorita, a chance que me quede otro ratito más y ya más al ratito. A ver si ya, este, Candy se desaburre. Dice que, que porque yo lo castigo. A ver si se desaburre. Y ya me llama, vente mamita, entonces me voy. Pero mientras que no me llame, no me voy. No me voy. ¿Es lo que dice? Dice que no se va, pero sí se va a ir. Se quiere ir. Ella extraña sus plantas. No tiene nada de gusto aquí. Yo mismo, corre para la sala, corre para el cuarto. Se queda viendo la tele. Habla por teléfono. Dice Inés Maldonado López. Saludos desde Querétaro para todos, en especial para su mamá preciosa. Saludos Inés hasta Querétaro. Gracias. Dice, mi papá va a tocar Altamirano. El músico toca en una banda de viento. Oh, qué bonito. Mary Juan dijo eso. Que su papá va a tocar Altamirano. Ay, qué bien, qué bien, qué bien. Dice María. Saludos, Doña Aleja de California. Nuestra amiga María. Saludos, María. Muchos saludos también. Dice Marta Nelval González. Dice, saludos a Doña Aleja y la familia de Don Elías. Saludos, Liz, desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Saludos hasta Juárez, hasta Chihuahua. ¿Qué tal se siente después de que su niña se casó? La familia crece y eso es lo lindo. A ver, ¿cómo se siente, señor? Muy buena pregunta. Se siente, pues, uno, aquí se busca la muchacha, la llámene. Se busca, pero, pues, hay que entender que, pues, tiene que ser su vida, ¿verdad? Es que él ya estaba impuesto a tener todo su montoncito de pollos. Entonces, ahora está resintiendo que se le arriman nomás dos. Uno allí y otra allí. Y su mujer se sienta por el otro lado y esos son tantos. Nada más estamos así. Se están cuidando uno al otro, ¿verdad? Pero, bueno, esas cosas del destino y así tiene que ser. Sí, así es. Dice nuestra amiga Andrea García, dice, cuéntenos un poquito de su vida, abuelita. ¿Por qué se dejó con el papá de sus hijos? ¿Por qué se fue con otra mujer? Por eso se dejaron. Sí, por eso me dejó, porque se fue con otra mujer más joven y más bonita, a lo mejor. Le gusta nueva. Ajá, le gusta nuevo. Ajá, le gusta nuevo. Yo ya me he ido con la cabeza blanca. Ya los años me llevan y yo ahora sí. Pero, como queda, no me ahorita. Leti Martínez dice, de veras que se lucen por ser una extraordinaria y más que bendecida familia. Y más con esa preciazura de mamita linda. Los admiro mucho. Muchas gracias, Leti. Gracias. Dice, hola. A mí me gusta ver a la mamita de Candy cuando sale en sus videos. Dios la cuide. Gracias, gracias. Gracias. Dice, hola Liz y familia. Saludos desde el Estado de México. Priscila Cruz Gervasio. Saludos, Priscila. Muchas gracias. Muchos saludos también para ustedes, todas. Margarita dice, saludos desde Guadalajara, Jalisco, México. Saludos hasta Guadalajara. Margarita. Dice, Cira Gaspar. Saludos, familia bonita. Saludos, Cira. Cira Gaspar. Muy raro que comente. Dice, me encanta esta familia. Buenas noches. Muchas bendiciones desde Medellín, Colombia. Oh, wow. Desde Colombia. Saludos, Alicia. Saludos. Saludos. Buenas noches para todos. Julie, hola, linda familia. Dice, Mary, Cecilia, qué linda su mamita. Yo soy de las zonas, Estado de México, Elena Cuervas. Saludos a ustedes, muchachas hermosas. Saludos, saludos. Dice, ahorita anda con Miche, la tía Candy, ni de mamita se acuerda. Me cayó como ni al dedo. Dice, Mary, yo soy de Puebla, pero estoy en New York. Saludos, Doña Aleja. Me cae muy bien. Nuestra amiga Mary. Mary, está muy frío ahí en New York. Gracias. Dice Laura Zuniga. Hola, familia. Dios lo bendiga. Me encantan sus videos desde Monterrey. Saludos a Laura. Saludos. Dice Doña Ale. ¿Qué es lo que más le gusta cuando viene para los United? ¿Qué es lo que más te gusta de venir a los Estados Unidos? Oh, pues vengo a visitar a mis hijos y pues a veces por ahí me llevan a pasear y pues vengo más especialmente por mirarlos a todos porque unos pueden ir y otros no pueden y entonces los que no pueden pues vengo yo y los que pueden, pueden ir y ahora sí. Sí, pero vengo por mirarlos a todos. Ajá. Es lo que más te gusta. A venir a ver a tus hijos. A venir a ver a mis hijos. Ok. Dice Carmen. Familia hermosa, especialmente la señora desde Phoenix, Arizona. Saludos. Saludos. Muchos saludos. A mi amiga Carmen. No te enfoca la cámara, Liz. Oh. Dígame si se mira bien. Dígame si se mira bien. Es que yo me estoy saliendo un poquito, pero aquí estoy, aquí estoy. Dice Ceci Morales. Saludos. Dios los bendiga. Me encantan sus videos. Gracias, Ceci. Dice. Muchas bendiciones para su familia y su mamá. Muchas gracias. Dice. Es Don Juan el mil amores, pero usted se quedó muy bendecida con tanto hijo. Con bien de Dios que sí y no me arrepiento de haber tenido mis hijos. No me arrepiento. Dice. Bendiciones hermosas familias desde Torreón, Coahuila, México. María del Refugio. Bendiciones María. Dice. Felicidades hermosas familias. Bendecida sea su mamita. Yo amo a mi Candy. Les envío un fuerte abrazo lleno de bendiciones desde Xochimilco, México. Ciudad de México. Gracias, Carmen. Muchas gracias. Mamita. Disfruta su hijo en Texas. Candy está bien. Él se encarga de cuidar sus plantas. Saludos desde Dallas, Texas. Yaira Torres. Dice que tú disfrutas estar aquí. Que Candy te va a quedar las plantas. Sí, hombre. Él arranca y se va. Las cuido a mi más grande. Ese sí. Este es el que está ahí. Bueno, él también, ¿verdad? Porque él no se desatiende. Anda pues ya, pero él no se desatiende de las cosas como quiera, pero sí, no es. Son buenos mis hijos. Mi amiga cocinando con Liz dice. Hola, familia. ¿Cómo están? Saludos para esa hermosa señora. Gracias, Liz. Saludos. Hola, Liz. Saludos. ¿Cómo estás? Saludos para el primo también por ahí. Dice mi amiga Cira Gaspar. Dice, jaja, familia. Siempre los veo. Gracias, Liz. Gracias, gracias. Dice Mari Merlin. Saluditos chulos desde Filadelfia. Saludos. Desde Filadelfia. Saluditos mi chula Mari. Dice Diana. Dice, familia. Dejen decirles que el fiestón se vio bien bonito. Y el bailongo mucho mejor. Felicidades. Sí. Muchas gracias. Gracias. Salió todo muy bonito, mi gente. Sí, muy bonito. Bonito porque hubo hasta, hasta divirción. Ajá. No, y lo bueno que también los novios se divirtieron, ¿verdad? Se divirtieron. Bueno, ya. Nos divirtimos todos. Todos. Porque yo me cuento porque ahí estaba yo. Estaba, estaba, la, la novia disfrutó toda la fiesta. Estaba vestido bien sucio. Bien contenta, mi guatita. Bien contenta. Con su vestido, toda su cola rompita. Ay, mi madre gaya, andaba ganando pedazos por donde quiera, pero a ella no le importaba. Ella es que quería bailar y disfrutar sus días. Dice, chica. Hola, familia Dinda. Me encantan sus videos. Liz, eres mi callo. Saluda, chica. Dice, Cris. Hola, hola, Cris. Dice, Graciela. Hola, saludos. Saludos, Graciela. Gracias, gracias. Dice, qué linda tu abuelita. Besitos. Y te mando besitos, mi amiga Cris. Dice, Priscila Cruz. Liz, me caes muy bien. Tienes una chispa única. Gracias, Priscila. Saludos. Dice, María. Saludos, hermosa familia desde Argentina. Y abrazo grande para su mamita. Yo le doy el abrazo. Yo le doy el abrazo por ti. Saludos a mi amiga María Trigil. Se mira y se escucha bien. Dice, OK, perfecto. María Vega. Yo pensaba que no se miraba bien. Por eso no hay casi likes. Hay 64 likes. Dejen su like, mi gente. Y 310. Que nos están mirando 300 personitas. Dice, hola, hermosa familia. Un abrazo. Soy de Perú y lo sigo siempre. Muy linda la mamita. Le quiero mucho. Muy divertida. Es muy linda. Mi amiga Claudia. Gracias. Así que eres muy linda. Dice, Rosario. Saludos, mamita. Se ve muy bien sin su mandil. Sí. ¿Por qué usas tu mandil siempre ahorita? Oh, porque no me gusta andar sin mandil. Porque, pues, le cae a uno algo. Se le va la ropa desde abajo. Y así en el mandil me cae todo. Nomás que, fíjense que tuve un caso. Ahora que venía, traigo mis mandiles en una bolsa. Y vamos, que el tiempo de que nos bajamos del autobús, me roban mi bolsa con todo mis mandiles, el vestido que traigo para estrenar en la boda. Y mi nombre, me dejaron la pata y caminando. Sí, le robaron su maletita que traiga en la bolsa. Ahora traigo mis mandiles, porque a mí no me gusta andar sin mandil. Dice, Liz, chica, eres una joven muy carismática. El español muy bien. Ya los de ahora dicen, I don't speak Spanish. Y que tengan la pencota aquí pegada. Es que yo tengo el lopal bien pintado aquí, amiga chica. Yo tengo el lopal bien pintado. Yo fui nacida allá. Yo nací allá en la Ciudad de México. En el Estado de México. Pero no tiene penca aquí. Le vamos a comprar una. Dice, Doña Aleja, dígale a Candy que siga haciendo videos. Para verla a usted y a sus arbolitos frutales. Ah, ok. Con el cincho. Le pones uno. Nomás que me vaya, yo le voy a hacer que haga un video. Para que se los publique y que lo miren. Porque también este niño tiene en su casa hartos manguitos. Tiene bien bonito en su casa. Y este, porque ya la hayan visto. Él también tiene bien bonito en su casa con arbolitos, con manguitos. Y ahora sí. Desde papayas, mangos, guayabas, arrayanes, naranjas, limones. Pátano tiene. Todo tiene. Dice mi amiga Marta. Me gusta mucho cuando la mamita va a la tienda de Don Paco. Y la graba Doña Berta. Y cuando usted anda en México, no me pierdo ningún video de ustedes. Para que mires, ¿cómo te quieren? Dice Dora. Aquí saludándolos, familia hermosa. Dios los bendiga desde El Paso, Texas. Saludos, Dora. Desde El Paso, Texas. Muchos saludos. Dice Cris. Me enamoré de su jardín. Ah, vaya. Se enamoraron de tu jardín. No le vayan a hacer ojo. Ah, un rato menos pensado. Pueden ir a su humilde casita. Pueden ir y llora así. Nos invita. Nos está invitando. Nos invito para que vayan a conocer de cerquita. Dice mi amiga María Vega. Dice, hello Liz. Es María Vega. What are you doing? Hello, María. We're live. Here with my grandma and my dad. Dice Cris. Me enamoré. Ah, ya la belleza. Dice Andrea. Tío Serafín y esposa. Muchas felicidades por la hermosa familia que supieron por Mar. Educaron muy bien a sus hijos. Son una familia muy ejemplar y súper bendecidos. Queremos una historia de su amor. Quieren una historia de amor. Vamos a hacer. De mi madre y tuya. Pronto. Se lo vamos a hacer pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Dice mi amiga Cocinando con Liz. Muy bien. Aquí viéndolos. Gracias Liz. Saludos. Saludos. Buenas noches. Dice Andrea. Lo más divertido fue como Don Pifas salió volando y lo grabaron en vivo y directo. Dice señora la chica. Dice señora Elías. Tiene usted una familia muy bonita. Saludos a su esposa. Mar, te manda saludos. Saludos. Dice María Urquiza. Saludos para doña Aleja desde Florida. Desde Florida. Saludos. Vamos a Florida con los bikinis. Vamos a ir a Florida a pasear y a ver si damos por ahí con Diego y no ustedes. Ahí les va a visitar a sus casas. Dice saludos a los recién casados. Saludos a los muchachos. Aquí están. Aquí están mirando. Y nosotros sabemos que sí. Ahí están escuchando. Dice Cris. Hubiera puesto la caída del año. Ja, ja, ja. Sí. No, yo no. No. Me sentí mal cuando se cayó. Ahora que lo hubiera puesto. No, hombre. No, yo no. No, hombre. No lo puso porque el teléfono se le descargó. Por eso mero no lo puso. Ya yo le dije. Yo le dije. Fíjate que ya tu hermano se cayó. Dice. Hijo, mi teléfono se murió. Ja, ja, ja. Ya la vida. Eso no se crea. Eso fue lo más malo que el teléfono se murió. No se crea. Me gusta lo polémico. Está bien. A mi madre. Es una broma. Es algo de picante una herida. Ah, pues tú sabes que hay que echarle al tarza salsa, valentina, la sopa malucha. Ja, ja. bien alegre señora linda cuente quien era el hijo más tremendo quien fue tu hijo más tremendo quien fue más tremendo este muchacho fue muy tremendo este muchacho fue muy tremendo porque fíjense que luego se buscó su mujer y estaba chiquito era muy tremendo él andaba atrás de las muchachas y vamos que se consigue esta muchacha y si se juntaron y aquí están bendito Dios formando una familia pero si ellos se llevan muy bonito muy bonito vamos para 29 años juntos oh my god vamos para 29 años juntos aquí estamos todavía pues es lo que ya hemos estado viviendo juntos dice mi amiga Sonia saludos saludos desde Ecuador están todos muy lindos abrazos saludos Sonia un abrazo gracias hola bonita familia que dicha tener a su mamita señor Seraflin saludos Alex Ávila dice saludos saludos y si es una dicha muy mucho dice Margarita que linda señora gracias Margarita gracias gracias dice Claudia cómprenle uno a la mamita un qué un qué qué le compren Claudia dice Silvia si cuida las plantas Candy pero también anda regalando las frutas doña Aleja y eso es lo que él hace él es muy muy dadivoso él qué cosas no le piden que haya allí que él no le dé a la gente le gusta compartir él le gusta mucho compartir él si le piden y pasote él regala le piden hierbuena él regala le piden limones él regala le piden de lo poquito que hay allí él le piden y él regala él muy bondadoso es un corazón blandito que tiene y él como dice mamita dice yo no sé para qué muchísimo este corazón alguien me está preguntando cuántos años alguien me está preguntando saludos doña Aleja y saludos toda su familia en especial a la hermosa Candy muchas gracias Ana saluditos para ti dice María hace Candy así es Candy es floja para hacer videos señora bonita qué tal extraña su jardín oh sí mucho mucho se preocupa bastante ay yo me quiero ir dice mi casa se va a sacar dice sí muy bonita su casa señor Serafín ya tiene donde irse a descansar para su vejez esas son las tanteadas a ver si yo no lo permito esa es son tanteadas de él y Dios de él y de ella un día así es ese momento dice Ana a mí me encanta su casa y sus plantas en su rancho gracias Ana dice Sonia Liz buenas noches abrazos desde Ecuador saludos don Serafín y mamá muchas gracias Sonia saludos saludos desde Ecuador dice Jesse buenas noches mi familia preferida gracias Jesse saludos dice Gabriela saludos a todos cuando vaya a ver a la Virgen de San Lucas voy a pasar a saludarlos soy del Estado de México oh que bueno que bueno Gabriela dice que va a ir a pasarte a saludar cuando vayas a San Lucas oh que bueno que bueno ahí la espero en el momento que usted vaya y quiera pasar a mi casa ahí tiene una pobre casita con un vaso de agua primero Dios porque no tengo más que ofrecer dice Jesse como están que gusto ver a tu mami don Serafín gracias Jesse estamos bien gracias a Dios muy contentos Luz dice queremos una carnita asada en casa de don Elías invítenos don ¿quieren una carnita asada? una carnita asada allá en México aquí allá en México aquí a ver dice Jesse hola Liz hola Jesse dice don Elías yo entiendo a la mamita así me pasa a mí porque dejo mis orquídeas pero me hace falta ver a mi nieto en el norte Carolina Liz te miras miras una linda muchacha muchas gracias Ligia está chula dice Andrea García abuelita cuando volvió cuando volvió pifas le hubiera gritado bien Epifanio para levantarte que le hubieras gritado bien Epifanio para levantarte le grité pero no me escuchó porque estaba todo adolorido y enterrado dice suba más videos seguidos donde Lía Silvia dice pa que suban más videos vamos a seguir subiendo primero Dios dice María Vega Liz going en México hi María I'm not sure yet I want to go to Mexico María dice cuando gusten aquí los esperamos para ir a la playa de Dayton Beach para ir a Florida vamos a ir para ahora en Semana Santa vamos a ir vamos a ir a pasar Semana Santa allá con ustedes a sacar hartos camarones camarones no mi abuelita nomás a México va no que tiene para que no vayas allá no me llevas pues bien pero tú no vas por qué no porque nomás a México te gusta no que también para allá está bonito allá voy a tu hotel si si mi flora Marta si que nos hagan videos Candy de tips de plantas de recetas para ver a la mamita Liz eres muy suave dice Marta que le hagas videos de cómo plantas tus plantitas y que les des consejos para que ellos también les crezcan sus plantas ah pues es que yo cuando las plantas les echo mucho abono aquí mi mi este cómo te dice mi 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 me 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 pasa regalando bolitos de este ese abono y ese abono de aquí con ese las planto y las riego y y este y ellas se plantan y se enloquecen porque yo tenía muchos palitos que no tenían flores no tenía nada y con ese abono que salió muy bueno y ahora todos sus arbolitos todos tienen fruta dice mi amiga Dora yo prefiero a maleja con el mandil dice ya le hicieron quedar mal a don serafín Claudia como dice Candy déjame decirte que son una linda familia gracias Claudia dice meridiana meridiana dice ese es amor del bueno saludos a su esposa don elías unión amor y salud gracias meridiana dice que bendición 29 años de casados bien vividos pero gracias a dios aquí siguen juntos verdad don serafín así un chascarrillo verdad señor aleja que es un chascarrillo que es un chascarrillo un chascarrillo es que un chascarrillo es como como una una burla media una burla no sé no no comprendo que es esta palabra paola benítez manda muchas manitas saludos paola dice vengan para san francisco california california los invito a mi casa que es su casa hortensia madrigal dice gracias hortensia dice hola que hermosa mujeronas tiene allí sentada don serafín saludos desde chicago saludos gracias subelia dice maría cuántos años juntos de hijo don serafín cuántos años juntos 29 años 29 años dice van a cumplir 29 porque mi hermano mayor va a cumplir 28 dice disculpen soy nueva en su canal ella es la mamá de candy esta es la mamá de candy y mi abuelita dice hola saludos elías y familia soy una seguidora fan desde los estados unidos gracias brenda saludos dice hace falta yamile en los en vivos hará canal ella yamile harás canal aquí están aquí están ellos ajá no creo que voy a hacer no creo mi gente no no les no les prometemos nada pero cuando las veamos las sacaremos a nuestro canal dice Liz por favor porfa me saluda a candy un besito desde ecuador tiene un rancho bonito sonia dice que le saludes a candy muchas gracias por su amor a candy por su amor a candy y muchas gracias a todos muchas gracias dice adriana saludos hasta tennessee un abrazote a la mamita de candy y un abrazote a la familia saludos hasta tennessee hasta ya llega el video madre dice diana buenas noches hermosa familia saludos de monterrey nuevo león gracias diana 8 horas daniela buenas noches familia que bonita boda gracias daniela gracias dice liz el candy anda regalando las papayas y toda la fruta que las regalen mi gente no nos las comemos nosotros así que están acabando los pájaros esa es la prioridad verdad que lo que haga que coman ahí mi mamita también tiene y pues todo lo que hay ahí si no si no lo regalan se lo comen los pájaros que lo aproveche la gente los pájaros los quiniques las iguanas todos se comen allí allí comen todos dice brenda dice hola lías y familia saludos saludos brenda saludos dice serafín es la primera vez que visita su mamá no ella mi mamá mi mamá vivió aquí conmigo ocho años nada más siete ocho años vivió conmigo y aquí se hizo su casita y se fue para ya como tenía su casita hecha se fue ya para México y a ella me gustó más allá y ya no quiere venir mucho viene por allá nomás de vez en cuando cuando la la trae casi uno huevo ya para acá allá pasó tres meses allá tres meses aquí dijera la canción que como dice y de aquí y de allá ajá tres meses allá tres meses aquí porque ustedes saben que tiene que estar uno al corriente y cuatro meses me voy a pasar contigo dice Liz cuando vienen a Ecuador ay hermosa eso de ir a Ecuador de se me hace lejano pero primeramente Dios un día que y está lejos si es Ecuador está en otro país otro estado en otro país nada es imposible si correcto nada es imposible por la voluntad de Dios un día llegamos más lejos mientras que Dios nos da licencia dice Elena Luz dice en México la carnita asada de Don Elías me encanta su casa bendiciones a su familia Luz ¿vives cerca de Guerrero? ¿vives cerca de ahí? si vives cerca de ahí un día la podemos invitar en un video en un video y cuando tenemos por allá la podemos invitar si si y vivi cerca de allá te la vamos a hacer te la vamos a invitar pero no vaya a dejar de ir si es que te es cerquita de allí dice Elías y familia México ya en Semana Santa hermosas mucha hermosa mucha 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 mi abuelita soy adópteme que la adoptes dice dice Brenda que la adoptes oh pues va a estar bueno buscar buscar un si si te vas para el rancho si tu video se va para allá para escuchar si voy a voy a buscarme un notario público para que hagan el papeleo y el papeleo para que se vaya con el libro dice Ceci Morales con todo respeto no hubieran invitado a Don Pifas por todo lo que habló de Candy que no hubieran invitado a Pifas oh ok a la boda pero él como son familias él se le hizo fácil verdad como familiares vamos a convivir todos juntos y yo era así nomás que él ya andaba pasadito de las copas y se puso bailar la víbora y vamos que le pudo más la cabeza dice Aurora saludos hermosa familia me encanta ver a su mamá Don Serafín y me encanta cuando graba Liz saludos de Chicago y Linoise Aurora saludos de Chicago y Linoise Liz tú te pareces a tu papá y Yami se parece a su mamá si nos dicen mucho eso que bueno nos dicen mucho eso saludos María dice abuelita y sus hijos los que viven en USA están todos ahí cerca de ustedes saludos y bendiciones hermosa a Liz muchas gracias por leer todos nuestros comentarios estoy intentando leer los comentarios pero sí ahorita todos sus hijos de mi abuelita unos están por allá otros están por acá aquí están en la área de Hostia los más retirados son 45 minutos pero cerquitas pero aquí están como quedan luego ellos ahí andan y ahí andan dice don Serafín le gusta que le llamen Elías sí porque una así se llama mi hijo y la otra pues no está mal el nombre también yo como me llamen mientras no sea fuera de respeto todo bienvenido gracias dice Marí Cruz dice hola buenas noches me da gusto que procuren mucho a su mamá hay que disfrutar a nuestros padres mientras se pueda mientras se pueda bendiciones gracias Marí Cruz saludos dice Liz Andrea dice Liz llévate a tu abuelita a dar la vuelta a ver si se pesca un sugar daddy pero no me no me lleva a ella a ella no le gusta andar paseando de ojo verde dice Daniel la señora bonita la invito a California a ver que rato vamos y que momento tenemos campito para ir a dar la vuelta dice Mary García hola buenas noches hola María saludos buenas noches dice Jessy sería bueno que hagan más en vivo se les extraña un montón gracias Jessy gracias primeramente Dios podamos hacer más en vivo y también videítos es lo que queremos hacer lo que yo trato es no aburrirlos con siempre los mismos contenidos siempre trato yo de hacerles algo diferente aunque será tardada pero siento que me miran con gusto y yo saludarlos a todos ustedes también con gusto son como en esta ocasión que yo quería platicar con ustedes aquí con mi madre y pues mi hija y pues todos los que la conocen pues yo sé que les iba a dar gusto mirarla y esta es la ocasión para hacerlo para que todos ustedes la saluden dice viridiana un charrasquillo es como bromear de algo sin dañar a nadie algo así esto va a ser una broma pero sin sentido de dañar solo bromeando no queremos tenerle nadie a nadie a detectar en palabra ajá correcto dice hola desde florida hola marta saludos hasta florida dice elena hola hola elena saludos dice silvia doña alejita no extraña la plaza de bejucos mucho mucho ya a ver que tiempecito me doy para irme a pasear dice maría garcía en la siguiente boda me invitan lo más que se casi la vamos a invitar otra vez la vamos a invitar ok pero ya medito nace su príncipe azul dice dejen su like por favor si dejen su grande like mi gente hermosa gracias don serafín mi señora aleja y lis bendiciones abrazos desde florida se les aprecia mucho gracias saludos y nos también te apreciamos mucho a ti hermosa dice claudia doña aleja candy pasa pisteando con michelle que pasa pisteando ya lo descubrieron dice dora adonde anda mi daddy yankee ah adonde anda voy pues como les había dicho este elias quería mucho a yamile quiere mucho a yamile y pues ahorita que me la quitaron pues también ahora sí que perdí a la hija y tuve que perder el hijo por una semana se fue con ella para spring break una semana y pues ya nos lo traíamos para mañana yo creo que le vamos por ella para traiéndolo ya para acá es que ella es que ella lo quiere mucho 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 como ella para todo con ella con ella con ella con ella y yo ya no es una niña mala le cumpliste todos sus caprichos dice alma muñoz hola buenas noches saludos desde chihuahua saludos almas de chihuahua saludos a doña ale y a toda la familia pero me pero no me pierdo ningún video cuídense mucho dios nos bendiga lis cuídate tienes un gran corazón gracias maría muchas gracias saludos dice gadira miranda hola amiga gadira hola señora hermosa te mando a saludar oh que bueno gracias gracias dice alma saludos para la doña señora bella dice sonia hola familia saludos desde españa saludos hasta españa sonia hay otra sonia mi amiga sonia la de ecuador dice lis nada es imposible el avión son unas cuatro horas ok vengan vengan a mi casa besos ecuador los amamos ay gracias gracias les digo que nunca es imposible queriendo ser los es fácil es fácil es fácil dice hola señora hermosa que bien que dejó un rato a la tosta de candi no se crea dice no se crea y a vida dice mani juan dime like gracias mani gracias dice sami como se parece a tu tía coni tu abuelita es su mamá es su mamacita ella es mi hija también dice que linda la abuelita le pesó más la cabeza ay dice que le pesó más la cabeza jaja ahí estoy ronca y me hizo y me hizo y me hizo no puede no le tienen así ay no familia buenas noches saludos claudia jaja jaja dice don pifan la revol learon por su camisa ay si está a gusto aquí que si estás a gusto aquí oh si me gusta aquí estar aquí llora se vino aquí a vivir 30 años ha vivido aquí dice saludos y bendiciones a mí me encanta la boda ya la repetimos dos veces ya se la quemaron los besos gracias dice mari doña ale tiene algún hijo soltero para mí aparte de candi si tengo uno ¿cuántos tienes? tengo dos aparte de candi tiene al bebé ajá y a quien más a jose a mi tío jose a mi tío el bebé y a mi tío jose ajá dale dice maría ester don serafín ¿cuántos años tienes viviendo en austin? estable en austin tengo viviendo ya a 25 años estable he venido había venido mucho antes más veces he venido este como en dallas virginia planta así pero muy poco tiempo no mucho pero estaba aquí desde que encontré a mi mujer para acá ya 25 años Mary Madrigal gracias por el super chat hermosa qué es eso el super chat el super chat ¿qué es el super chat? el video oh ok dice Ceci Morales no nos aburre a mí personalmente me gustan mucho sus videos gracias de sus saludos gracias dice Viviana Cruz Don Serafín una disculpa siempre pensé que Elías era su nombre perdón no 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 está bien usted bien usted no se preocupe con el simple hecho de haber llegado al canal bienvenida no importa es mi hijo como quieras déjenme decir siquiera que este canal él lo vio mi hijo por eso lo registramos así porque él teniendo que 6 años 5 años 6 años no sé cómo lo supo pero él vio a Pifano este siendo en vivo y haciendo videos y él dijo vamos a hacer vamos a hacer un YouTube channel cuando menos pensamos él ya lo tenía hecho la cuenta y todo no sé cómo le hizo pero él lo hizo y por eso se le quedó así esa es la la lógica que si alguien de ustedes me llaman Elías es por él o es por mí o sea yo me siento contento con eso a él como que le daba tentación y él quería también hacer videos y no sabía que pues a veces hacer videos es como cómo hacer los videos y que los tienes que editar y tienes que poner que tienes que poner contenido ¿verdad? y él no sabía y ahora que mira ya dicen ya no quiero pero si le gusta salir y ellos le ponían lo que a él le gustaba y ellos le acomodaban así así fue como así fue ellos dice Violeta bonita familia gracias Violeta saludos dice Rosaura hola desde Portland Oregon saludos Rosaura hasta Portland Oregon dice Lorena los saludo los saludo Serafina su mamita y a Liz saludos Lorena saludos dice que linda la mamá de Don Serafina a mí me encanta mirarla con Candy saludos Tere dice Liz me gustas para nuera tengo un hijo de 30 años me encantaría que se conociera me cae muy bien pero vamos vamos a platicar vamos a platicar claro con eso yo quiero en este caso yo voy a hablar por ella porque yo soy el que me urge es mentiroso no me urge que la mantenga hasta eso se debe dejar pegar tiene que ser lo que ella dice no se crea no se crea no es puro puro remane que él está haciendo para que para que haya más publicidad dice Alma con respeto pero ese ok vamos a saltar Lilibet ay me encanta tu nombre Lilibet feliz noche saludos y bendiciones señor Elías junto a su mamita y Liz saludos Lilibet me encanta tu nombre porque cuando yo tenga una hija así le quiero poner también y porque tiene parte de mi nombre también dice Violeta que bueno que la papache la su mamita tan hermosa dice María Vega my mother three my mother tres hijos your mom has three kids dice María Moreno muy pronto será la próxima la próxima la boda de don Serafín y doña Yola ahí en el rancho en el rancho de seis acres ándale dice Dora por favor respeten a quien la familia haya invitado a la boda gracias muchas gracias Dora dice Esmeralda saludos de California comentarios con respeto sí por favor dice no se enoje señor Serafín todas sus hijas están muy bonitas se parecen a su mamá no no me lo doy para nada gracias dice Yadira la abuelita se quiere ir a buscar novio Liz a don Serafín como que no le gustó dice por qué Cani no nos graba que se iba por qué Cani no nos grabó que se iba a USA que te venías para acá que por qué Cani no grabó pues es que yo ya me vine ya ya estaba casi me la escapé dice Soyla dice saludos de aquí de Dallas soy de nuestro lindo estado de Guerrero Dios la bendiga saludos Soyla Dios te bendiga a ti también se miraba muy guapo Elías chiquito con su sombrerito Laura dice el bebé todavía no se casa como todavía es un bebé que por eso no se casa el bebé dice Liz haz más videos eres muy simpática gracias María primeramente adiós dice María Moreno Merino dice hola familia hola mi familia hermosa saluditos desde Minnesota saludos a la hermosa mamá de la bella Candy te manda saludos muchos saludos también a ustedes a todos dice Daniela yo los invito a Los Ángeles California a quien tiene aquí tienen su humilde casa gracias Daniela ya vamos a ir a Ecuador vamos a ir a Florida vamos a ir a San Francisco a California a Perú después de llegar allá no van a quedar hasta feliz dice suje buenas noches suje buenas noches saludos dice abuelita no va a ir a visitar a su nieto el güerito hijo de Carmela el bebé pues él está lejos de aquí pero pues no creo porque pues no hay quien me lleve y está lejos ¿dónde vive? ¿altránde? por allá creo yo en realidad no tengo idea también he mirado esos videos también no sé en qué lugar vive por ahí no sé a dónde pero por ahí por ahí por ahí por ahí eso es eso dice Yadira de sus hijas don Serafín ¿quién es la más alegre? la más alegre diría diría que que Liz y pues así como más descompuesta pues Leslie más descompuesta ella es la que tiene un corazón grande 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 y ella muy muy noble mi nietita muy noble dice Mari Madrigal al bebé ya lo conozco presénteme a José pero tú lo quieres como quieras ¿no? sí yo quiero mi hijo José está parecido casi con Cándido nomás porque Cándido es una persona diferente y él es otra persona diferente ¿verdad? diferente es porque pues ahora sí como quien dice pero se parecen Cándido y él se parecen pero yo no sé si Cándido se les hará feo o se les hará bonito pero yo conmigo mis hijos todos están bonitos dice mi amiga Gabriela mi hijo es muy trabajador Liz gracias de esos queremos de esos queremos de esos queremos aquí dice Andrea García el día que que Liz se case ahora sí mi tío Serafín le dará depresión les digo les digo que no me tiente dice don Serafín ya quedó con ganas de más fiesta quiero terminar pronto ya quiere terminar pronto ya dice el mezquite saludos hermosa familia saludos el mezquite de verdad cuando vaya guerrero ojalá estés en México gracias Gabriela primeramente Dios para que se conozcan dice Lili gracias Liz muchas bendiciones gracias Lili bendiciones a ti también dijo mejor me le escapo a Candy que mejor se le escapo dice hola Liz saluditos y bendiciones los veo desde Culiacán Sinaloa van saludos hasta Culiacán dice don Serafín es usted una persona muy buena no le guarda rencor a pifas a pesar de todo a mí me encanta me encantó la fiesta de la mamita ya ya sus hijos bailan con ella muy muy ella muy bendecida con sus hijos gracias dice Daniela Liz tengo un hermano soltero viva que tú quieres que me case tú quieres que yo me case bueno mis amigas terminamos en la vida todos tienen hermanos tienen sobrinos tienen hijos y tú quieres que me case es que se me hace mucha promoción ya lo que te digo que no hables nomás por hablar no digas que quieres que me case dice Noemi Contreras saludos a su mamita me encanta como es es esa señora Candy ya la ha extrañado ha de extrañar Candy ya te extraña dice buenas noches don Serafín mamita y Liz un fuerte abrazo Amanda buen saludos hermosa dice les faltó venir les faltó venir a Colombia y a Colombia sí es cierto sí es cierto pero muy saluditos como queda todos los colombianos muchos saludos dice Liz no has puesto las fotos de la despedida no tengo fotos Lorena no tengo fotos tengo un video pero si quieres te lo pongo pero no es mucho el video pero dígame si quieres que se los ponga dice vamos a la playa mi Liz se pone su tanga y su cerebro no sea claro para un despedida de soltera dice me gusta como saluda con la mano la señora como toda una rima saludos di la vuelta saludos ¿quién de sus hijas le ha sacado más canas verdes? Leslie Leslie tengo dos aquí tengo una pero por aquí al lado tenemos una dice hola buenas noches un saludo para su madrecita hermosa Leilán te mando saludos Leilán yo también yo también dice saluditos y bendiciones mamita ya la extraña Candy y no está comiendo nada más como come puras papitas y cocas y dice que ya la extraña puras papitas y cocas le va a dar la diabetes hola don Serafina y familia saludos saludos Marisela saludos mamita así le dice Candy me cae muy bien usted Mayra Montero saludos saludos el bebé es el mayor o bebé porque es el más chico dice él es el mayor de todos se dice el bebé porque es el más el grande el bebé le dicen yo les voy a decir aquí no les quiero decir en frente de ella pero se los voy a decir le dicen el bebé porque lo tiene más consentido chiqueado y lo quiere más a él que a todos nosotros no si 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 la verdad yo los quiero a todos nomás porque él es un niño bien noble que ese si ustedes lo mandan acá él va ustedes lo mandan para allá él va a donde uno le dice nunca dice que no él nunca dice que no este muchachito lo mandé a traerle la hamburguesa bueno él fue verdad porque no quería que me comiera los camarones mira aquí está mira le dije arriéndate dice no voy a traerte la hamburguesa porque no quiero que estés malita de portarte comiendo ándale pues dice esmeralda candy está muy guapo y lo más lindo su corazón gracias dice si josé se parece a candy si acepto de corazón es igual si ajá tiene igual de corazón un poquito más grande dice benítez blogs ese primazo saludos eso saludos saludos dice yo vivo en el mismo pueblo donde vive su nieto doña aleja y viene bien cerquita de ellos ya está grande su nieto vengase llegue a mi casa y yo lo llevo a visitarlos que vive cerca de alejo ok y yo no sé qué lugar es qué lugar es oraya 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 dice el mezquite sí candy está muy guapo hola familia hermosa hola doña saludos saludos dice mariel Liz no hagas caso es más bonito andar sola no dar explicaciones a nadie diviértete mija por eso por eso me encanta estar sola dice mayra montero don elías y lis y a la mamita saludos desde california se les quiere saludos mayra montero saludos dice yo quisiera tener esa energía de la mamita para bailar dice rosario mi candy es bien chula si muy chula dice marie dice pobre de lis ya la quieren casar si mi pa que lo pasa pero cuando me le vaya va a andar llore y llore don serafín felicidades por tan bonita familia son muy educados y respetuosos y se ve el amor entre ellos dios los bendiga gracias maría dios la bendiga a usted también dice así es maleja para una madre no hay hijos feos todos son hermosos dice sugei jaja ya no le está gustando mucho a don serafín dice se pone en el video aunque se enoje don serafín elías se parece muchísimo a su mamá dice lorena que elías se parece muchísimo a su mamá creo que tú que te pareces mucho a mi abuela no dice que elías se parece pero lorena te refieres alías mi papá o alías el bebé dice like número 157 buenas noches este si es un buen canal un saludo para la mamá de cani saludos a dayanera gracias por tu lindo like hermosa dice mi familia hermosa le pueden mandar un saludo a mi niña se llama michelle merino saludos 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 y que sea la paz y feliz semana santa dice y además su bebé es bien trabajador es bueno con la construcción oh sí dice saludos desde california tu daddy no estuvo muy convencido de la despedida jaja cuenta cuente es que yo le pedí permiso cuando le dije pa puedo hacer la despedida del soltero de Yamile aquí o mi amiga me está prestando su casa él como que nos dijo que sí pero no pensó que iba a ser así que no pensó que iba a ser la despedida de soltera así que iba a tener unas cositas no apropiadas en la fiesta pero pues se tuvo que aguantar porque me dio permiso no me hubiera dado permiso dice entonces serán usted a pesar de ver de ver crecido en un rancho tiene una mentalidad y vive en la vida de acuerdo a los cambios de cada año que a pesar de haber nacido en un rancho tú te estás acoplando a los cambios de la vida tiene que ser es que tenemos que seguir este darle seguimiento a la vida como vaya cambiando es que como ya va para viejito ya la edad lo lleva diferente sus pensamientos y ustedes saben que ya cuando uno está viejito ya el pensamiento es diferente ya no es igual como cuando uno está nuevo todo loco para donde quiera corre y a mí me gusta poco entonces ahora pues como ya tiene su familia su mujer entonces por eso eso es lo que lo está haciendo a él vivir con una mente seria y pero a veces a veces es difícil para muchos padres o para muchas parejas acoplarse a los cambios de la vida también así lo difícil para ti ¿verdad? Bueno hay que ser realistas hay una edad donde no piensa las cosas más o menos me estoy refiriendo desde los 17 18 años para hasta como hasta por los 25 24 25 de ahí para acá empieza a uno ya empezar diferente empezar a hacer su vida les digo porque pues este ya tu nueva familia si ya eso es algo ya que tienes que pensar ya no nomás en ti tienes que pensar en la familia tienes es mucho es mucho tienes que irle dando vuelta a uno a todo lo que viene pasando dice Claudia saludos a su familia de parte de Alfonso Torres saludos saludos Alfonso Torres dice Noemí Contreras saludos a ese Monterrey don Serafín en todas las familias decimos lo mismo que hay un hijo con con sentido si 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 cierto el bebé ese con sentido era dice don Serafín no se ponga celoso dice Ana Alaska Cali está bien chulo dice Ana hola don Serafín y familia saluditos y bendiciones desde Nayarit me encanta ver sus videos gracias Ana saludos dice si es en Carolina del Norte el pueblo se llama Ash 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 ahí es donde vive el de Carolina del Norte el está lejos de aquí como cuantos tiempos se puede hacer de aquí hasta allá 18 20 y tantas horas dice Sugei Laura dice saludos para mi hermosa familia saludos Laura dice Sugei Liz tú tranquila y tu papá nervioso disfruta tu juventud que todavía estás muy joven sí todavía estoy joven gracias dice Chivis ay mamita qué bueno que sus hijos son tan diferentes que los otros no pues no se puede decir que vinemos casi del mismo costal solamente que pues a veces uno piensa mejor las cosas que los otros no todos pensamos igual dice don Elías usted ni parece que sea hermano de Pifas él tiene muy feo corazón dice Mariel Liz dice Candy déjame decirte doña Aleja muy tierna su carita no hombre yo no sé a dónde está no hombre ay no hombre es un chicharrón ya ve cómo me está tratando mira dice Mariel queremos más en vivos gracias Mariel dice Esmeralda gracias a Dios que no no él sí se fue educado por la mamita saluditos para mi esposo que va llegando de trabajo saludos al esposo de Claudia tarde ya muy tarde no hombre ese es patrón o es contratista dice Telma que Dios bendiga siempre qué bonita familia muchos saludos gracias Telma saludos les tocó soportar a su papá con la despedida sí le tocó soportar dice Claudia tan linda su mamita así se habla mamita Aleja muy cierto dice aquí lo importante es que don Serafín contó con el apoyo de un de una buena esposa y crecieron juntos en su sueño americano así fue Vivi's Vivi's blog saludos y bendiciones desde Mission Texas saludos saludos desde Mission Texas hasta Mission Texas dice Liz me saluda a Elias y hemos unos y hermanos y mamá besos Liz ustedes es al 100 de Chévere abrazos desde Ecuador gracias Sonia gracias dice don Serafín y su consentida es Liz entonces ay no digas eso no digas eso dice Diana en familia yo soy la oveja negra la más pelionera la más rebelde y la que nunca se calla dice Diana es es como todas familias hay de todo verdad si hay la que la pelionera es que ella dice que es la oveja negra porque ella más más problemática con su familia como que pelea no se quiere dejar de ellos y entonces por eso ella dice que ella es la oveja negra porque no se quiere dejar de ninguno y esto es muy bueno dice María don Serafín entonces quien es un consentido quien es tu consentido a mí pues consentidos consentidos pues son todos verdad pero este en modos y corazón que sé que sé yo que que miro que me tratan así como con sentimientos y eso pues es verdad pero de mis consentidos consentidos pues son todos son mis hijos y en realidad pues a todos los quiero igual porque pues como ustedes miran los videos donde quiera que ando yo dando con todos solamente por allí también tengo mi bebé que este no me podía acompañar pero ella hizo también su vida aparte ya pero todos mis hijos los quiero igual a todos es que él no quiere como discriminar a uno y a otro entonces él por eso dice que quiere a todos su bolita de pollitos para él es lo mismo sean malos sean buenos que quiere todos su bolita de pollitos dice Marta bendiciones familia hola saludos Marta dice dios los bendiga amigos serafín y familia un fuerte abrazo desde california carlos lópez saludos carlos saludos dice ana velasco slike gracias gracias solo comentarios buenos no comenzar a meter cizaña dice saludos desde el estado de yuta nos gusta mucho ver sus videos dios los bendiga armando espinoza saludos armando dice señora bonita muchas no él es de yuta dice señora bonita muchas bendiciones dice marta muchas bendiciones gracias gracias dice garrida liz es la consentida se ve don serafín no se haga dice a mi saludos familia les mando una lluvia de bendiciones un saludito a la abuelita te mandan un saludito gracias gracias le mando muchos saludos a todos y a todas dice maricruz rodríguez no es que haya preferidos lo que pasa es que se cuida al que más lo necesita algo hay de eso dice poqui poqui una pregunta con mucho respeto los niños de marifel son del muchacho que fue al pochote con mucho respeto no quien es marifel no quien es maricruz maricruz de valentín no oh no no son de mi tío valentín los hijos de maricruz de quien son hijos son de maricruz mamá son de maricruz mamá dice sujei benítez yo no creo que sean con sentido simplemente que a cada uno se trata diferente según su personalidad dice de gana no no peleo con mi familia sino que nadie que a nadie me le dejo jiji que de nadie se deja que bueno muy bueno dice Zoyla que lindo en vivo gracias Zoyla muchas gracias dice Isidra Chávez señor Aleja muy buen trabajo hizo ahí tiene hijos muy guapos con respeto a ustedes muy buena mamá la felicito saludos para todos de California gracias Isidra dice María Moreno señor Aleja ¿cuántos hijos tiene su hijo bebé nomás el hijo que tiene con Carmela si nomás uno tuvo nomás uno hijo tuvo si alguien se mete con mi hermana o hermano aquí estoy yo para defenderlos y protegerlos Dayana dice salud dice Dayana que si alguien se mete ella es la que pelea la peleonera si se meten con su familia ella también eso es muy bueno que se defienda dice Esmeralda de Lomilis tú tienes un hermoso modo como tu papá linda familia gracias gracias dice Abby todos son iguales solo que cada hijo se quiere de diferente manera bueno yo no sé yo no puedo pensar porque se dan a querer de diferente manera sí es cierto dice Laura muchos saludos y tu mamita hermosa la quiero para mí como abuelita bendiciones linda familia Laura también es abuelita también puede ser tu abuelita verdad sí porque yo estoy más viejita que tú dice que a gusto estoy voy a dar de cenar pero estoy escuchando gracias dice Don Elías Liz es su consentida su niña bonita y su primogénita dice María Cruz todos los hijos son iguales unos más rebeldes pero no dejan de ser nuestros hijos correcto dice Liz ya mejor ni digan más ya se expuso confirmó entonces que sí es Liz Liz de Dora de acuerdo con el comentario de Sugei Benítez dice Sonia Don Serafín su casa de México me encanta está al 100 con plantitas su casa está como me la recomendó el doctor muchas felicidades gracias gracias hola como están de qué trata voy llegando hola Sara solamente estamos aquí para hablar con ustedes muchos han querido ver a mi abuelita saludarles de lado a los nietos saludos y bendiciones mamita eso es muy cierto dice Paluco Don Elías cuando vamos para México cuando guste yo quiero ir quizás quizás en un mes en un mes más quiero ir ya ya que se vaya mi mamá quiero ir después un mes a ver qué hacemos allá unas dos semanas allá vamos a hacer la carnita asada dice se ve que Liz es de carácter fuerte muy bien Mariel pues soy una persona que pues aguanta verdad deja que ok que las cosas fluyan pero ya cuando ya me siento atacada o que ya vienes por mí pues me defiendo verdad ya cuando se siente atacada corre dice también mi abuelita dice saludos linda familia desde Florida saludos Maribel Sánchez dice que cenaron familia el día de hoy que cenaron oh esto mire cóctel de camarón hoy se martes el día santo verdad viernes santo viernes santo hoy es viernes santo hoy se come puro camaróncito y tus tolitas y tostaditas con tostaditas ok con galletitas aparte con galletitas ya las pepó con galletitas ajá con galletitas animadas ajá nomás que ahí están dicen que viernes santo que no se puede comer la carne y él me la trajo con una carlos a la carne o sea o sea hijo quiere que peque madre lo que ha pecado no 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 Abby que se las tú como si quiere su chicken ay ma no es inglés es de chicken es de pollo es de pollo dice Andrea dice tío Elías su niña consentida es por ser la primogénita y el boy por ser el bebé tiene una muy bonita relación padre e hija Andrea yo no soy la primogénita que es la primogénita la primera soy la primera de las mujeres pero de los hijos mi hermano el bebé Hugo es el mayor él es el primero y luego yo de las mujeres ajá dice Marisela que bonito bonita está doña Aleja me imagino que de joven trae a más de uno cacheteando las vantecas las banquetas que bonita estás se imagina que cuando estabas joven tenías a muchos cacheteando las vantecas ah banquetas guiando los matones jajajajajaja ¿qué digo Mama? mantecas vainqueta madre consumo mantecas ¿por qué te ponías ropa así? que dije manteca carnes dice manteca, ella dice que manteca no banqueta banqueta dice ya se me perdió ok, dice saludos desde Oklahoma, saludos a Denise saluditos, dice Sara, ok saludos a tu abuelita, le mando un abrazo, te mando saludos Sara gracias, 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 y un abrazo, dice disfruto mucho de verlos y escucharlos, les mando un fuerte abrazo a todos desde mi hermoso puerto de Veracruz saludos hasta Veracruz, saludos hasta Pabrión también dice Aldina Bernal, hola, saludos desde Arkansas, saludos hasta Arkansas dice doña Aleja, ¿y todavía no le dan ganas de regresar a su casa? ah, pues ahorita estoy dejando a Cándido que disfruten la vida para cuando yo vaya lo voy a tener que encerrar dice Lulu hola, hola Lulu dice Marisela uno no es aún no es Viernes Santo pero Viernes de Cuaresma Cuaresma sí y no se come carne, creo sí sí ajá si Liz está de acuerdo que en un mes van a México porque el otro día hoy que no va a ir solo solo tú que dices sí, sí, Dra, pues no va a ir solo va a ir acompañado de mí no va a ir solo si va en un mes va a ir conmigo si no, no va a ir son dos meses él dijo que, ¿cuándo me dijiste? en junio en un mes hoy ves, se va a ir en un mes y luego se va a ir en un mes no va a ir, no se me queda hoy ¿ve? dice saludos desde Fresno, California bendiciones Judith Tirado saludos Judith saludos hoy se come capirotada dice Dora que hoy se come capirotada mamá, ¿tú sabes esa es la capirotada? no hoy la capirotada se come se puede que pero la última semana es cuando se hace más la última semana es como para ya para la última la última semana que es sábado de gloria o domingo de gloria sábado de gloria se hace tamales se hace un festejo ¿verdad? porque es último día de la de cuaresma ¿qué? ajá algo ya se acabó la ajá pero la capirotada se come como se los viernes ¡ah! se come el jueves jueves el viernes jueves y viernes ajá son tres días que se festejan al segundo ¿verdad? a lo que yo sé en la tradición ajá es una tradición que tenemos nosotros mexicanos que se festeja que es es miércoles jueves y viernes entonces cuando se abre la capirotada pero muchas personas tienen otra forma de hacer sus cosas ¿verdad? pero mi respeto es para todos y para todas y lloro así como que dice dice Lulú pero muchos saludos saludos para mamita te mando saludos Lulú muchos saludos para todos dice saludos familia bonita hace tiempo veo sus videos y los admiro mucho por unidos y por el gran esfuerzo que han hecho acá en su tierra con esta casa tan bonita bendiciones dice Jera gracias Jera muchas gracias por mirar nuestros videos dice jaja ya tienes hambre Liz dice Tania Rodríguez Don Elías un saludo para todo toda su familia desde Torrión Coahuila gracias gracias dice Mariel Liz eres criada en México porque te veo muy madura mis hijos aquí en USA no maduran como lo hizo tu mamá pasa un tip no Mariel yo no soy yo no fui criada en México yo nací en México pero fui criada aquí en los Estados Unidos entonces yo no sé pasa el tip como me criaste es que ella fue nacida en México entonces ya ellos se vinieron chiquitos y aquí fue que fueron ellos crecidos fueron creciendo aquí en el Estado de Texas pero ya ahora por su buena suerte pues ya 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 son el segundo residentes ajá pero ella ella es 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 mexicana no no ven que tiene no ven que tiene la papa tocante al al tema de de madura se quiso referir que eres una una mujer una mujer ya grande bien centrada es una persona grande ya que 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 se dejó crecer y está a cabeza dice lulu hola hola lulu dice rosarios ya somos 370 bienvenidos a los 370 dice lorena torres su mamita es muy amorosa por eso sus hijos también son así saludos para todos los que están allí gracias saludos lorena dice hola hermosa familia mis sabores hola mis sabores saludos dice estos son los en vivos que alegran dice dayana doña aleja usted tiene que descansar y dejarse consentir aprovecha estar acá que descanses ya mañana me va a llevar a pasear me va a llevar al amor a la a la a la a la la otra tienda de marca como se llama la este como madre cual la otra tienda de marca los del amor como se llama la no me acuerdo no me acuerdo como se llama yo tampoco pero lo captó ella no se acuerda porque no quería llevar ¿les saben qué pasó su conveniencia a todos se le olvida uno pero no se creen no es un burlado dice doña aleja ¿cuántos hijos tiene en texas? ¿cuántos hijos tengo ocho tengo ocho no nueve 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 ajá nueve y dos en méxico nueve aquí en texas y dos en méxico doña abuelita usted hace las mentadas torrejas yo nunca de eso nunca 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 las hice porque a mi mamá cuando ella hacía ella nomás hacía como la capirotada y eso eso era lo que ella hacía porque a ella no le gustaban las torrejas que porque dicen que lleva huevo y no sé y a ella eso no le gustaba pero yo nunca yo las he oído nombrar pero nunca las ha hecho qué son qué son pero lo que hemos hecho es la capirotada eso es sencillo es las torrejas son es pan igual que la capirotada nomás que echas el huevo lo bates como chile relleno lo bates y lo echas a dorar allí a la manteca el pan le echas a dorar la manteca y ya de eso ya que está doradito ya lo sacas y lo echas a la miel del dulce lo pones allí le echas el queso cebollita igual como la capirotada verdad pero se dora como chile relleno dice Tania Rodríguez mándenme saludos saludos Tania una pregunta con todo respeto cuántos años tiene la abuelita se ve al millón yo ya voy a cumplir ochenta años ochenta y tantos ochenta y tantos dice admiro mucho a don Serafín y felicito a la señora esposa por el gran hombre y ser humano que se ve don Serafín se mira la hermosa complicidad y convivencia convivencia con sus hijas muy buen padre muchas gracias dice hola don Elías que hermosa su mamita y también Liz muy guapa y un hermoso estilo que tiene ese me encanta de ella gracias saludos dice mi familia hermosa un día me gustaría ir a visitarnos al pochote y conocer a mi bella Candy que se ve que todos ustedes son muy humildes como yo eso es hermoso gracias María ahora que guste puede ir ahí tiene una pobre casita son dos por si acaso no me queden a no si no cabemos en una cabemos en la otra cabemos en la otra dice yo aquí estoy haciéndole sus camarones a mi esposo que apenas llegó de trabajar y me pregunta quiénes son esas personas tan alegres gracias Diana provechito para tu esposo provechito para ustedes dice don serafín qué piensa de la nueva pareja de su hermano epifano pregunta chicas pues prefiero no decir mejor nada dice katia mosqueda soy nueva en su canal bendiciones bonita familia cuida mucho a su mamita gracias katia bienvenida al canal si como dice lulu bienvenida dice tío elías como obtuvo su residencia y es una larga historia de contarles eso de la residencia pero voy a hacer voy a hacer este un en vivo tocante al tema ese para para platicar de eso ok porque es un tema largo díganle díganle que le van a a tómenle en vídeo a esto que dijo que les va a hacer uno en vivo luego me pone a mí díganle él dijo que él dice cuántos hijos tiene doña eleja tiene 11 hijos marisela tiene 11 hijos mi abuelita dice qué bonitos vídeos no frega no fregadas saludos desde tijuana nari gracias nari dice dejemos nuestro like si chicos dejen sus likes dice don elías con todo respeto usted parece a un novio que yo tenía en iguala guerrero y desde allí lo empecé a ver yo estoy casada con uno de michoacán lo va a regalar su esposo no deja eso no lo que no pasa esos años que no le puede hacer daño sí dice lis tu papá es muy guapo se parece mucho a un novio que tuve hace como 30 años con mucho respeto otra con el novio ya no más novio lis buenos vídeos de la despedida de soltera de yami en shorts ok ok mario hola buenas noches buenas noches marily saludos lis y tu mami tiene familia cercana de ella mi mamá es son en su familia son 6 hermanos en total tiene acá en los estados unidos son 3 y en méxico también son otros 3 son 3 y 3 3 aquí y 3 allá nada más tiene una hermana y un hermano aquí y una hermana y una hermana allá dos hermanos allá sí sí sorry y aquí son dos mujeres y un hombre y allá son dos hermanos y una mujer dice con todo respeto cuántos años tiene lorena de la torre dice quien lorena cuántos años tiene quien dice el señor serafín cuántos años tienes tengo tengo 47 años 47 en uno dice lourdes ríos me encantan sus videos no se contaminen con con don epifanio no lis no tiene que contestar estas preguntas es muy personal hace hace bien don serafín y no contestar esa pregunta hola buenas tardes saludos para mi familia por favor desde minatitlan veracruz saludos para ángel saludos para ángel candón y carol k candón y mi nieto angelito felicidades saludos para tus nietos y tus esposos todos dice hola bonita familia bendiciones buenas noches lety bendiciones saludos gracias don serafín por contestar es es usted un caballero usted es un gran hombre y seguramente su esposa también es un gran es una gran mujer como su hola saludos desde la ciudad de ventanas país ecuador otro de ecuador mary ortiz como estás este en vivo está súper lindo mejor dicho yo no me aburro con sus videos sigan así con esa buena onda felicidades familia chévere gracias lulu yo sé yo esperaba esa respuesta de don serafín dice en mi pueblo las torrejas se hacen con maíz seco molido y huevo se doran en aceite y quedan como gorditas se comen con mole de nopales o solo mole ok o ellas hacen como torta como torta eso es como una torta de maíz yo creo que sí las hace como las torta sí ok yo creo que por eso ella dice que es con maíz mhm 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 Felida Valle dice hola paisanos saludos 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 dice Liz tú sube el video si tu papá no lo quiere ver que no lo vea nosotros que culpa tenemos jajajaja dice maricofer saludos desde california saludos maría saludos california desde hoste hasta california saludos saludos familia hermosa y con un fuerte abrazo a la también le mando otro abrazo bien fuerte dice dice Abby ¿cómo les está yendo el cambio de horario familia Lolita ¿tú cómo te sientes con el cambio de horario? pues me siento media rara porque duermo bien poquito jajajajajaja tu pa ¿cómo te sientes? más contento porque una este trabajo o más horas, y otra pues cualquier actividad que tengo que hacer en la casa o que hay que hacer hay más tiempo y pues no es frío eso es importante a mí sí me gusta porque pues como dicen hay más luz para hacer más cosas ahí está el sol todavía se puede hacer más y ya no se oscurece ya tan temprano entonces se puede hacer un poco más de las cosas, lo único que pues se levanta uno ya una hora más temprano y nos quitan una hora de sueño, pero siempre me ha gustado este horario no me ha quejado dice saludos Liz Luis Martínez, saludos Luis Martínez dice Lidia saludos Liz desde Tortugas Playa Perú, saludos hasta Tortugas Playa Perú me encantan las plantas de la abuelita dice María que le encantan tus plantas oh que bien gracias, gracias dice acá conmigo las torreas son de huevo con camarón en chile rojo de huevo con camarón las torrejas son de chile con de huevo con camarón en chile rojo todos tienen su estilo es como todo cada quien sabe hacer sus ideas unos hacemos una idea otros hacemos otra idea entonces son tradiciones que cada quien tiene su todos tienen su estilo ajá todos tienen su estilo para hacer su otra otra pero por aquí pues sí creo que esté bien están estén buenos verdad porque así como quien dice pues son son de camarón y está muy bueno yo lo que me gusta más son las cazabillas de camarón de camarón de camarón dice Pichi qué hermosa tu abuelita saludos desde Nueva York saludos dice Marisela doña Aleja cuántos nietos tiene o ya perdió la cuenta ya la cuenta la perdí derechamente no voy a ser mentirosa porque son nietos nietos son más de 30 ok por eso ya la cuenta la perdí por derecho mi mi agenda se la comió el ratón dice pero yo les platico dijera cándido déjenme decirles ya se me hizo un montón grande de nietos y nietos y ya todos juntos ya de una bola grande pero qué bien dice Dios me ha dado licencia todavía de conocerlos los nietos gracias a Dios me ha dado licencia dice Dora la abuelita ya se ve cansadita estás cansada pues ahorita como no ha ido caminar no cansada no cansada que si tiene sueño que si tiene sueño es que le puse aquí este sí porque anoche de estar pensando y este estar diciendo porque dicen que iba a llover bien feo y que no sé qué cosa tanto y a mí me da mucho miedo cuando dicen que va a llover y este que va a llover feo y no dormía a gusto y como me dejó y me dejó a la ventana dije qué tal si llueve con granizo me va a quebrar la ventana y a dónde van a ir los vidrios conmigo y entonces ahí estoy llorando con Dios que no llueve feo por eso no llovió por eso no llovió porque yo creo que estaba pidiendo y le dio que no lloviera feo pero vamos que no vio pero bien lentito llovió lentito así fue el error que pasó y entonces yo por eso es que nos desveló ajá me desvelé ya me vine a dormir como a las 4 de la mañana pero no dijo eso a lo mejor dijo que te miras cansadita ya por la edad no no dice que me ve cansada es que ya él ya me está ya me está haciendo me está agudriando que porque ya me ve viejita pero ahora sí como que yo acepto los cosas yo las acepto entonces yo como les digo a mis hijos ustedes cuando estoy en México háblenme háblenme tienen teléfono maver tú también tienes no 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 ustedes tienen que hablarme a mí entonces yo como les digo como ustedes me llamen como ustedes quieran decirme como ustedes puedan hacer las cosas pero llámeme y entonces es por eso es la causa que yo yo les digo a ustedes tienen que llamarme a como usted quiera nombrarme pero así son las cosas y yo sigo lee 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 a sonia sonia dice lis acá en ecuador los miramos en pantalla gigante ay no dice envíen saludos que los estamos mirando muchas personas oh gracias saludos saludos a todos los que están mirando en pantalla grande para ver los monos más feos dice a ver dice saludos con respeto en no como pájaro ah no quiere que nos vemos así de verdad lo malo es que uno se malacostumbra a los horarios y si cierto uno se malacostumbra saludos don elías muy guapa su mami doña aleja me encanta su canal por ser tan respetuoso desde el estado de veracruz dionisia dice saludos dice por por qué nosotros andamos con un dolor de cabeza porque dormimos menos solo hay que volver acostumbrarnos y si cierto si cierto dice Karina muchas gracias por los saludos a mi familia así es suban videos a mi me gusta ver su hermosa familia y a los recién casados saludos para todos ustedes no dejen dejen llevar no se dejen llevar por los chismes y envidias claro que no dice saludos desde chihuahua me encantan mucho sus videos no me los pierdo muchas bendiciones gracias saludos gracias dice se ve muy bien a su edad la abu que te miras muy bien a tu edad gracias 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 la saco a bailar zapateado la saco a bailar zapateado y no se me queda que ya después estamos hablando con una pata pero mira le digo que le fue a una carrera pero saben como que lo dejo que se cruce y por delante yo me río para atrás me siento en la silla para quitarme la silla ándale Arianna Prado saludos hermosa familia saludos dice es verdad eso doña Aleja es la responsabilidad de uno como hijo o hija cuando uno es menor de edad si es responsabilidad del padre que uno te llame ya cuando está uno grande que es la responsabilidad del hijo pues si yo sé que es responsabilidad de los hijos pero yo a veces no me quieren llamar y le llamo yo como quiera yo lo busco yo lo busco le digo los patos las tiran a las escopetas pero a veces me enojo y les digo dice si yo voy a tener mejor el poder de buscarlo yo a ustedes o a ustedes a mí pero no me contestan mal verdad lo que hacen que ya no me no me llaman mejor dice Lorena el rancho el rancho el pochote es grande allí no 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 es grande es pequeño casi lo más que han visto yo pienso yo pienso que por todo lo que está todo lo que está allí son como unas no pero cuando les he dicho que está que pueblo chico infierno grande ajá no es que el pochote no es grande yo creo que tiene como 50 casas nomás que es un pueblo chico infierno grande eso es lo que pasa yo creo que son como unas 40 o menos o menos hoy ves el sovaco el sovaco el sovaco bueno estás que sovaco ni que sovaco es el mismo dice no mi señorita no le quisieron decir que está viejita que se mira con sueño ok pero aquí mi hija me dice que que eso me viene este es el de la culpa a él que me está me está me está me está me está discriminando ajá me está insultando dice el guerrerense que felicidad poder tener a tu mami disfrútala mucho elías gracias así mero dice Dionisia Sánchez Liz ya me antojaste la nieve no es nieve son fresas con crema son fresas con crema Dionisa Liz te deseo que te encuentres el amor de tu vida para que nos invites a tu boda ay gracias primeramente Dios uno bueno dice mi mamita Aleja dice quiere ser abuelita porque ellos ya no tienen abuelitos y dicen que usted se ve muy dulce y amorosa dicen mis hijas que la traerían paseando todo el tiempo dice María que sus hijas dicen que si no quieres que si no quieres ser la abuelita de ellas oh si yo me gusta nosotros tenemos nosotros tenemos allá donde nosotros hemos que todas las mujeres ya mayores se les dice abuelitas como era cándido él no les dice viejitas él no les dice abuelitas él les dice señoritas porque ya las ve avanzaditas y por no decirles la viejita o no decirles abuelita abuelita él dice la señorita me dice ira pobrecita de la señorita que viene con su palito en la mano él les dice señoritas pero por el respeto que él les tiene dice Dora Ortega Liz que estás comiendo estoy comiendo fresas con crema son fresas con crema te vieron te vieron dice Carmen saludos voy llegando que bueno verlos están en México o en Austin en Austin estamos en Austin dice hola bonita familia mi bella señora Dios me los bendiga Fabiola gracias Fabiola saluditos dice dice Sue si es grande nada más que se escasearon las casas no se crea pero se mira que se está cobrando poco a poco el pochoto eso es lo que tiene que ahorita pues ahí van luchando los que son los que son apenas casados esos son los que están avanzando con el lugar dice Liz eran fresas si son fresas con crema son fresas con crema y gelatina de fresas dice Rosy hola familia hermosa me encantan sus dedos saludos desde Wichita Kansas bendiciones saludos Rosy dice María García en New York ya son las 11.18 hasta pronto hasta pronto María buenas noches gracias por mirarnos en vivo descanse dice Angélica saludos familia desde Monterrey saludos hasta Monterrey Angélica dice Sonia provecho Liz desde mi hermoso Ecuador muchas gracias gracias Sonia dice gracias gracias sí muchas gracias mi gente hermosa ya llevamos casi dos horas en este en vivo otras preguntitas antes de desconectarnos unas preguntitas que nos tengan rapiditos que les podamos contestar a nuestro a la mejor manera déjenos saber dice bueno y por qué no sale tu mamá Liz mamá dice que porque está greñuda pero aquí está aquí está sentada dice porque está greñuda es que le da vergüenza que la miren porque no se ha peinado el todo el día no quiere salir no no discúlpenme mi respeto es para ella y yo no dice Rosyel Díaz hola bonita familia hola Rosyel saludos saludos dice Abby a dónde les gustaría viajar a un lugar donde no han ido ay tengo una lista grande como dicen en California quiero ir a Colombia a Grecia a conocer más México más de fondo ¿o tal? pues también ahí te vamos a seguir dice Liz dale la prueba de fresas con crema a tu abuelita creo que se le antojó oh sí claro que sí bolita pruébala riquísimo con funcín está ahí se lo comieron dice hola son nuevas seguidoras desde la boda ya mire casi todos sus videos me encantaron gracias gracias Angie Angie Guerrero dice deberían hacer más lives por favor gracias gracias si Adriana es lo que queremos intentar hacer más lives ¿quién prefiere más lives o más videos? dice gracias por los saludos ¿cómo les está pasando tu abuelita a la carne? ya la extraña ¿cómo te la estás pasando? dice ¿cómo? Angélica nuestra amiga Angélica dice que ¿cómo te la estás pasando aquí? oh muy bien de maravilla muy bien no se crean no se crean se siente encerrada aquí no 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 estoy encerrada es algo es algo difícil para todos este para todos los que hacemos los que hacemos que hijos de ella tratar de de andar con ella todos los días porque nosotros pasamos trabajando yo me voy a veces a las 5 de la mañana al trabajo llego a las 7 8 a veces llego hasta la madrugada yo para mí no alcanzó el tiempo para para este para andar trayendo por ahí pero pues lo bueno que estuvo con mis hermanos por allí igual que otros este paseada le dieron por ahí pues bueno espero que pues este con eso haya tenido y ya después yo la voy a visitar una vez quiero que me sigan paseando me gustó me gustó a donde me llevan y me llevan a las hamburguesas me llevan los chinos me llevan a las allí donde hacen las como se llaman madre las alitas picosas dice no se vayan estoy haciendo tortillas de harina y viéndolos no me dejen sola porfis dice narichis ok ok dice irma hola irma como estas saludos hasta talas vamos lisa disney uy vámonos vámonos yo quiero ir vámonos dice saludos desde puebla maría saludos hasta puebla para maría hasta puebla dice olivia ramírez besos a mi abuelita desde ahora la amo gracias 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 dice liz pueden decir nuevamente la receta de los tamales de elote que hicieron el otro día por favor olivia dice que quiere la receta de los tamales de elote el puro maíz y aceite es que se rebana el maízito se rebana el elote diles tú como ser un ejemplo este es el elote verdad se rebana se rebana y se rebana y se rebana ya que se lo acabaste de se rebanar todos en el molino o la licuadora yo no sé como ella los hizo pero ya después ya los batió ya te queda sal yo le eché aceite como el maíz está dulce este de aquí está dulce les echó tantita salita y les echó aceite y los batió nomás que no le salieron bien porque la hojita está chiquitita y entonces ella matalló para celos porque la hoja está bien chiquitita pero si el pichito que quedó adentro si salieron bien buenos porque yo me comí como unos tres y entonces ese pichito quedó bien bueno pero se hacen y se echan en la hojita y se enredan así como hacer un cigarro y se amarran porque la masita está floja y este y según ella si le hizo y entonces pues si le salieron buenos porque pero problema fue la hoja la hoja está muy chiquitita no sirve no sirve porque sale despedazada y así es así es como los de allá de México ve que sale la hoja grande la hoja la hoja está grande entonces según la hoja así mismo se les echa en masa pero ella batalló porque la hoja está bien chiquitita entonces por eso ella batalló pero como queda así y así salió la tortillita pero si 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 tuvieron dice por lo que se ve en el video el pochote empieza desde la casa de don serafín y la casa de doña aleja es cierto si si empieza dice muchas gracias por mandarle el saludo a mi niña hermosa ella lo está mirando es una niña especial se llama Michelle Merino saludos a Michelle saludos y abrazos y besitos especialmente para ti también dice Liz que chula tu abuelita gracias Irma dice con mucho respeto pero ella es muy hermosa tu mami que no le de pena saludos a tu mami desde mi Natintla Veracruz que no te da pena bueno buenas noches que descanse buenas noches gracias descansa de los dos tan siquiera pongan tres videos por semana dice que bueno que se se le pase bien disfrute de su familia señora bella aquí presten con ustedes familia aquí presente con ustedes Lumita gracias saludos dice buenas noches saludos y no se te olvide poner el video descansen gracias Lorena dice hola señora hermosa se ve hermosísima con mandil dice ponchis ponchis hola hola mi familia hermosa hola ponchis dice no me salió el aviso oh aquí estás ya estás aquí con nosotros gracias que vaya que toque la campanita si que le toque la campanita dice Liz yo vivo en California 30 minutos de Disneyland vamos anímate acá tus seguidores te acompañamos ay ya me estoy animando dice ponchis Medina todavía alcanzo saludos mi familia hermosa sí ponchis saludos saludos dice buenas noches familia hermosa hola Cristina buenas noches buenas noches dice muchísimas gracias abuelita hermosa por la explicación ecuador ecuador es su destino póngale fe y sí verdad don serafín díganle a su mamá que como méxico no hay dos y la comida es espectacular es la más deliciosa que tiene nuestro méxico y muy cierto y muy cierto les mandamos un fuerte abrazo desde Atracomulco estado de méxico saludos hasta Atracomulco por ahí pasamos cuando vamos y sí verdad que sí dice me encanta como dice adiós con su manita la velita dice aunque le saquen a pasear es diferente en su casa de guerrero y no nomás a ella le pasa también así estaba mi mamá cuando venía a los estados unidos que tú prefieres tu casita claro claro que sí no hay como su casa de uno dice Rosel Díaz hagan en vivos más seguidos gracias dice yo les mando muchos abrazos a tu abuelita Liz es hermosa que te mando muchos abrazos gracias gracias dice yo quiero un saludo de princesa que es de doña Aleja Pochis Medina dice que le mandes un saludo de princesa sí muchos saludos muchos saludos y gracias gracias y que pasen feliz noche todos y todas vamos más en vivos con ustedes amo reírme con ustedes dice Olivia Ramírez más en vivos quiero más en vivos yo también llegué muy tarde pero aquí estoy con mi mega like gracias Irma gracias por tu mega like dice saludos familia hermosa saludos Merigón saluditos saludos dejen su gran like mi gente hermosa dejen su gran like dice Ana Karen Liz ¿cómo me puedo comunicar con ustedes para pasarles el número para pasarles el número de un abogado para ver si pueden ayudarles con tu con lo de tu mami para su estatus migratorio ¿a tu Instagram? ajá mi Instagram se pueden conectar conmigo Ana Karen si tienes Instagram en Instagram me puedes encontrar como Liz Benny 98 Liz Benny 98 ahí me puedes encontrar dice dice Liz agarra a tu lista agrega a tu lista Puerto Rico las playas son hermosas Jaira Torres saludos si también he escuchado Puerto Rico tengo amigas de Puerto Rico y primeramente Dios un día podemos ir a Puerto Rico también dice yo vivo a 15 minutos de Disney de California espero cuando vengan los puedas saludar gracias gracias mi chula por el saludo de nada pochis pochis y primeramente Dios Disney sea uno de nuestros primeros lugares porque hemos estado hablando ¿verdad que sí pa? de ir a Disney Lulu dice Jess Yahaira es verdad dice señor Aleja me recuerda a mi abuelita bendiciones hermosa gracias 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 Vivi muchas gracias bueno mi gente hermosa yo creo que ya ya va a ser tarde y ya van a ser las 11 aquí donde nosotros estamos nos lo pasamos nos lo pasamos súper súper bien con todos ustedes contestando sus preguntas leyendo sus comentarios muchas gracias por estar con nosotros esperemos que se me haya pasado bien también y pues bueno este fue el propósito de nosotros felices también de estar con ustedes y esperemos estar llevando videitos y uno que otro en vivo por ahí en vez en cuando cuando haya el tiempo por ahí más más libre para todos esperemos estar con ustedes mi gente hermosa los comentarios que no leí hay disculpen a los que les debí los que me salté los que se me fueron si no los saludé muchos saludos a todos ustedes espero que todos estén teniendo un bonito fin que tengan un bonito fin de semana se la pasen de maravilla con sus familias muchas gracias por ver nuestro en vivo se les quiere de todo corazón de verdad de verdad se les aprecia el amor y el cariño que nos han dado a todos los que han llegado a nuestro canal gracias por unirse de verdad que ha sido muy bonito ver nuestro canal crecer que todos nos estén apoyando no se les olvide dejar su gran like estamos muy contentos de que mi hermosa abuelita esté aquí con nosotros abuelita algo que les quieres decir a nuestros seguidores ok que muchas gracias por prestarmos su momento para estarmos mirando y gracias porque pues como que él dice estamos quitando el tiempo lo mejor de que se duermos verdad pero gracias gracias por prestarnos su tiempo y y no sé qué decirles pero muchas bendiciones a todos y a todas y muchos saludos y ahora sí Dios los bendiga y los cuide y donde quiera que estén y vayan un fuerte abrazo desde la distancia nos vemos mi gente hermosa hasta la próxima y ahora sí